El presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Cervera León, presentó a la comunidad médica de Quintana Roo las estrategias municipales, las cuales tienen como objetivo principal lograr un municipio saludable. Durante su presentación, el regidor ciudadano indicó que urge más salud en la política y menos política en la salud, para poder lograr los objetivos que establecen llegar a tener un municipio saludable. ¿Qué es lo que urge? O sea, actos, hechos. Obviamente necesitamos documentos. Y algo muy importante, necesitamos planeación, pero planear más allá es más. Yo estoy también en la comisión, que es una comisión que sí busqué, que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. Ahorita estamos en el proceso del plan de desarrollo, del plan único de desarrollo. Es un plan armado para 30 años. ¿Por qué no proponer que se haga un plan de salud a 30 años? Cabe señalar que Antonio Cervera indicó que pedirá ser incluido al Colegio de Médicos dentro del Comité de Salud en el municipio, además de que propondrá al cabildo trabajar en un plan municipal de salud a 30 años.